Dentro del programa de fortalecimiento y modernización empresarial del transporte público, se logró que el 76% de los buses de la región metropolitana operen con combustibles limpios. Se renovaron 1,185 buses de las rutas integradas metropolitanas. Salieron de circulación 410 buses, lo que evita la emisión de 17.000 toneladas de contaminantes al año. Se implementó el primer piloto de carga y descargue en horarios alternativos, mejorando los tiempos de recorrido y así la disminución de emisiones contaminantes. Se realizaron planes de movilidad empresarial sostenible en 250 empresas del Valle de Aburrá. En un trabajo con Ecopetrol y la Alcaldía de Medellín, se lideró la gestión para mejorar la calidad de los combustibles que se distribuyen en el Valle de Aburrá. Se pasó de 50 a 14 partes por millón de azufre en diésel y de 300 a 145 partes por millón de azufre en gasolina. Se han realizado 3,499 visitas a 372 empresas de los sectores metalmecánico, textil, químico y ladrillero, con el objetivo de acompañarlas en el uso eficiente del recurso hídrico y la energía, además de una adecuada gestión de sustancias químicas. Con la creación del reconocimiento empresarial en sostenibilidad, se premió a 70 empresas por las buenas prácticas ambientales en sus procesos productivos y su aporte a la reducción de contaminantes. El área metropolitana trabaja para que dentro del Valle de Aburrá haya sistemas de movilidad, servicios e industrias con bajas emisiones contaminantes y así tener la mejor calidad de aire.